Obviamente después del pase termina así, pero lo tengo que corregir, la manera de corregir mejor es... No me vengo muy acá porque me captura con sus piernas, ¿ves? Voy acá, si me va a capturar con sus pies, me acabo de hacer. Me acabo, y de ahí yo lo digo. Y ahora si eres pendejo, voy a pasar de lado a lado.